Ganancias muy moderadas para el IBEX en un mercado en el que impera la prudencia después del comunicado de la Reserva Federal de la semana pasada. Los analistas de Link Securities afirman que es un buen momento para apostar por valores defensivos, aunque los analistas de Bank Inter nos dicen que lo mejor ahora sería ver cómo podemos reducir nuestra exposición a las bolsas. A corto plazo hay que vigilar el soporte del IBEX de 9.500 puntos, ya que su pérdida supondría el riesgo de una corrección mayor en la bolsa española.